Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Ay, nena, no te va, ay, no te va Mueve tu cintura, ay, na' más Muévete pa'lante y después pa' atrás Acerca que es bonita que es de acá Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami, muévete, que tu avalao te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Ay, nena, no te va, ay, no te va Mueve tu cintura, ay, na' más Muévete pa'lante y después pa' atrás Acércate bonita, quédate acá Suena la campana, la campanita Muévete con la rumba, mami bonita El tremado te llama, chiquita rica Con tremenda elegancia Mi rumba, chiquita rica rica suerte Mami, muévete pa' acá, muévete pa' acá Mami, muévete, que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta, a todo el mundo de pie Mami, muévete, que tu abalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta, a todo el mundo de pie Muévete con la campana Muévete, mami bonita Muévete hasta mañana Muévete mi rumberrita Muévete con la campana Muévete mami bonita Muévete hasta mañana Muévete mi rumberrita Mami muévete, que tu avalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie Mami muévete, que tu avalado te ha dicho otra vez Que tu mala santa ya sabe cómo es, cómo es Y la santa canta a todo el mundo de pie